¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, pues finalmente ya estoy aquí, ay, relajada, sentadita aquí en mi sillita donde siempre me siento cuando me voy a maquillar, miren allá está mi niña, chicas yo todavía traigo mi Jimena en pijamas, así la voy a dejar de igual manera pues no vamos a salir a ningún lado y luego como anda, come y come la mujer, pues ni para qué la cambie, déjenme la voy a poner pausa aquí, este, así que así la voy a dejar hasta el ratito que ya la vaya a bañar, que ya termine yo, pues la voy a bañar. Este, bueno, ya me lavé mi cuerpo y mi carita, ya estoy lista para empezar a hacer mi make up, ay, chicas, espero que me quede bien bonito, bien, bien bonito porque ando bien cansada, les juro que me duele mucho mi espalda, pero la verdad es que ya tengo ganas de grabar video de maquillaje y la verdad es que yo lo hago con mucho entusiasmo, chicas, con mucho entusiasmo y ya, ya, chicas, ya tengo ganas. Pues imagínense, no les he subido video de make up desde la semana pasada y ese video lo grabé, uh, la semana antepasada, así que ya, 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 ya necesito en mi vida un video de maquillaje, ya necesito hacerlo. Este, les quería grabar dos videos, uno sencillo y uno, um, así muy cargado, el que voy a, el que voy a grabar hoy va a ser un poquito cargado, pero si me alcanza el tiempo, chicas, si me alcanza el tiempo, mañana les grabo uno, uno sencillito, ¿ok? Pero ahorita voy a usar la paleta esta de Anastasia, que es la Prisma y bueno, esta paleta la verdad es que me encantó y voy a utilizar esta paletita y ya, este, si, mmm, mañana les grabo, voy a utilizar esta, que es la, la Chocolate Gold, vean, y les voy a hacer el video del maquillaje que a ustedes, muchas de ustedes les gustó, uno bien sencillito que les hice, ah, como colores, co, 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 brisos. Este también se los voy a hacer, este es bien fácil, así que yo creo que se los voy a hacer mañana, aunque debería de hacer ese hoy, ¿verdad? Porque como hoy y, no, pero es que qué tal si mañana no me alcanza el tiempo, chicas, por eso es que mejor voy a hacer el de esta paleta hoy. Y, y luego ya después les grabo el que usé en Navidad, porque yo sé que a muchos de ustedes les gustó ese maquillaje, la verdad a mí se me hizo bien bonito y utilicé la, también la de Anastasia, la Sub Sultra, y la verdad es que me encantó ese maquillaje, así que, sí, también se los voy a hacer, pero ya pasando a, mmm, pasando año nuevo, yo se los prometo, chicas, que se los voy a hacer, ¿ok? Pero bueno, ahorita ya me voy a preparar, creo que ahorita ya no les voy a grabar nada hasta que ya haya terminado mi maquillaje para mostrárselos y ya, porque chicas, voy a ver cuánto, cuánto me alcanza el tiempo, porque, pues, ya están, ustedes saben que para grabar un video de maquillaje, la verdad sí se tarda mucho, entonces, pues, voy a ver cuánto, cuánto le alcanzo a adelantar al video, ¿ok? Así que, yo las veo al ratito, alright, alright. Nada remediar, pues el tiempo ha pasado, sigo enamorado, pero tú amas a otro más, chicas, ya estoy ready, vean. Bueno, chicas, pues aquí estoy, ya a punto de grabar, ya tengo todo mi show de luces, vamos a lo que nos truje, chencha, y yo las veo al ratito con el look terminado, alright. Bueno, chicas, pues, finalmente terminé mi make-up look del día de hoy, y este es mi resultado final. También hice este peinado, chicas, que es una cola de caballo, pero de lado, y con este partido en lo que es en la mitad, bueno, no en la mitad, sino que por un lado de aquí de lo que es mi cabeza, y dejé este churrito así, no sé, se me hizo muy bonito, y peiné así, eché mucho hairspray, y bueno, pues ahorita ya me quité, ya me quité el vestido, chicas, que me puse, porque voy a ir a cocinar, al ratito voy a regresar para grabar lo que es el outfit, y pues ya me lo vuelvo a poner, pero por ahorita, chicas, voy a ir a la cocina, porque los deberes de ama de casa me llaman, así que bueno, pues vamos a cocinarle a mi esposito, y a mis hijos, voy a apagar las luces, chicas, porque no quiero, bueno, saben qué, así las voy a dejar para que el cuarto esté calientito, pero bueno, yo me voy a ir a cocinar, y las veo en un ratito, alright, alright. ¡Gracias! Bueno, chicas, pues aquí estamos cocinando bien, mi amor, esto nos está ayudando a seguir con, ¿verdad, mi amor? Así come muy rápido, chicas. Más rápido come, ¡ay! Se empañó, se empañó, se empañó, se empañó, así comemos más rápido mis hermosuras, es bueno que nuestro esposito nos ayude. Mira, sácale comida al millón. Sí, mi amor, sí, lo voy a sacar, nada más quiero esperar que se dore más la carnita, porque está muy, está muy, todavía no está doradita. Voy a hacer, chicas, una milanesa encebollada, vean, con, con jalapeño, pero quiero que se dore un poquito más para sacarle a los limos. ¿Por qué ellos, pues, no pueden comer con jalapeño? Porque está picante. Ahí sí, ya los frijoles re frío, es que ya re frío mi esposito, chicas. Mmm, ya sé hambre. Y acá que quedan los frijoles bien, bien cociditos, cociditos, cociditos. Ya les apaguemos. Y sí, chicas, pues, vean, eso es lo que vamos a comer, lo que vamos a cenar, pues. Hace ratito me habló mi mamá, chicas, estaba bien emocionada, bien, bien emocionada con su regalo. Dice, mija, gracias por lo que me mandaste, está bien bonito el regalo. Y, pues, como yo sé que ustedes quieren saber qué fue lo que yo le regalé a mi mamá, qué le mandé a mis sobrinas, a mi cuñada y a mi hermano, pues, le dije que grabara un poquito, que porque ustedes querían ver, no me acuerdo qué chica fue la que me sugirió. Mari, por favor, dile a tu mamá que grabe, abriendo los regalos. Entonces, le dije a mi mamá que grabara un poquito. Cuando... ¿Mi amor? Sí, mi amor, vean, Jimenita ya está bañada, ya la bañó. ¿Quién te bañó, mi amor? ¿Quién te bañó tu papi? Ya la bañó mi esposo, chicas, me dijo que me ayudara a bañar la niña y sí, gracias a Dios sí me ayudó porque, pues, no me iba a poder dar yo abasto, pero bueno, ya, ya, ya casi termino, chicas, ya nada más es mi outfit, pero tengo que editar dos videos, uno para mi canal de maquillaje y uno para aquí, que es el vlog de ayer. Tengo que editar. Pensé, ah, sí, chicas, y entonces háganme cuenta que le estaba diciendo a mi mamá que grabara. Y sí, sí grabó, hace rato ya me llamó y me dijo, sí, sí grabamos un poquito de video, dice, cuando abrimos los regalos. Y ya le dije también que grabe poquito allá a mi hermana y a mis sobrinos de allá de México porque ustedes los quieren conocer y también los va a grabar ahora que vaya para allá y me va a mandar clips de videos para que ustedes también conozcan a mi hermana de allá de México y conozcan a mis sobrinos de allá de México y, bueno, para que ya conozcan a toda mi familia completa. Sí, pues sí, chicas, ahorita le voy a hablar a mi cuñada porque me estaba llamando cuando yo estaba haciendo mi maquillaje. Bueno, no me estaba llamando, me dijo mi mamá que me iba a hablar, pero le dije, mamá, díjale que me voy a poner a grabar que mejor yo cuando termine le marco entonces ahorita le voy a marcar, chicas, porque si no va a decir que ya se me olvidó. Así que sí. Pero bueno, mis hermosuras, yo les veo al ratito. Ya ahorita tengo acá mi cebollita, vean. Ay, y me están hablando, me está hablando mi brother. Vean, tengo mi cebollita y mi jalapeño picado. Chicas, les cuento que cuando mi esponjito y yo éramos novios, él me enseñó a cocinar esta comida que es la milanesa cebollada con chile jalapeño. Me siento un poco fuerte. Éramos novios y me dijo, ay, dice, tengo ganas como de una carnita así como con cebollita y chile picado. Y le dije yo, pues vamos a comprar y yo te la hago. Y fuimos a comprar y me acuerdo que ya entre los dos la cocinamos y ya me dijo cómo hacerla. Y ahí entre los dos estuvimos cocinando, éramos novios, ¿de acuerdo? Y fue desde entonces, chicas, es que siempre que le cocina a mi esposo esto, luego me acuerdo que cuando éramos novios. De aquella vez que fuimos a comprar esa carne y nos pusimos a cocinar los dos ahí en mi casa. Y ya después luego yo le pusilaba esa comida a mi papá y a mis hermanos y de veras les gustaba. Agás a la carnita, mi amor, siéntate, ya te voy a servir. Pero sí, chicas, ya quedó mi comidita, vean. Y ya quedaron. No, no es para todo, para ti, es para tus hermanos y para ti. Ya quedó la carnita ya bien guisadita. Y bueno, pues los frijolitos ya miraron que mi amor me ayudó. Y así pues, chicas, comemos más rápido. Es bueno que nuestros necesitos nos ayuden, porque así pues más rápido come uno y más rápido se desocupa. Y pues, qué padre, ¿no? Que le ayuden a uno. Pero sí, mis hermosuras, vamos a comer. Y yo todavía tengo cosas que hacer, así que vamos a comer rapidito. Voy a darle de comer a mi familia y las veo al ratito. ¿De acuerdo? Bueno, mis hermosuras, pues finalmente, finalmente terminé de dar de cenar, de limpiar mi cocina. Ya mi cocina quedó limpiecita otra vez. Y este, me acordé que no he editado el video, chicas, del vlog. Y como está cortito, este vlog va a ser súper cortito. Entonces lo voy a editar de una vez. Y en lo que el vlog se sube, pues yo me voy a terminar mi video. Y así pues no se quedan sin video. Aunque, aunque obviamente no se van a quedar sin video, chicas. Porque yo les, yo les subí, les subí el video de ayer. No, el del 25, que fue antier. Se lo subí apenas hoy, en la mañana. Bien tempranito. Pero no me quiero atrasar. Entonces quiero subirles este, que está cortito, que es el de ayer. Para así mañana subir ya este, que estoy grabando ahorita. Entonces, pues sí, mis hermosuras. Ay, chicas. Ando bien cansada. Me duele bien poco este brazo. Le digo a mi esposo que me duele. Porque, pues hoy todo el bendito día he andado de chachacienta. Todo el día, después de terminar de la chachiada. Pues me puse a grabar. Pues estar con el make-up y todo eso. Y luego cocinar. Y bueno, pues ahora sí que me duele mucho mi brazo este, chicas. Yo pensé que era por la cámara, pero no. Ya vi que yo mi cámara la agarro con este brazo. Es raro cuando yo la agarro con este. Yo siempre la agarro con este. Muchas chicas me han preguntado. Marito, ¿eres zurda? Sí, chicas. Yo soy zurda, mis hermosas. Soy zurda. No soy derecha. Soy zurda. Este. Yo escribo con la mano izquierda. Pero muchas cosas también las hago con la derecha. O sea que no soy zurda completa. Soy derecha también. Pero algunas otras cosas sí las hago con la mano izquierda. Este. Pero sí, chicas. Ayer les cuento que fue ayer. Sí, ayer me compré. Dos vestiditos. Dos vestiditos en la tienda Windsor. Pero voy a ir a regresar uno porque no me quedó. Últimamente he comprado vestiditos que no me queden muy apretados, chicas. Porque después que me pongan la bubi. Pues ya no me van a quedar. Entonces lo voy a ir a regresar. Para que no me vaya a quedar. Después ya no me vaya. O sea, sí me quedó. Pero siento que después ya no me va a quedar. Entonces por eso lo voy a ir a regresar. Y ya como que puesto no me gustó. Y es que yo no me lo medí, chicas. Porque ya andaba la carrera. Ya me quería venir para la casa. Entonces no me lo medí. Y pues mejor mañana voy. Mañana no. Mañana no. No sé si el viernes o el sábado voy a ir a regresarlo. Entonces sí. Pues sí, mis hermosuras. Como ven. Y bueno, pues yo ya voy a empezar a editar el videoblog, mis hermosuras. Así que yo las veo al ratito. Ya oyeron a Jimenita. All right? All right. Jimenita. Yo, yo, yo. Yo, yo me voy. Yo, yo, yo me voy. Yo, yo, yo me voy. Las veo al ratito, chicas. Ya vengo aquí que me voy a poner otra vez mi vestido. Mi vestido me lo voy a poner otra vez para hacer los outfits. Bueno, el outfit porque nada más es uno. Y, y cómo se llama. Y para terminar ya el video, chicas. Porque, este, voy a ver si alcanzo a editar el otro video que tenía. Es un history time. Para el otro canal. Entonces voy a ver si lo edito para subirlo mañana mismo. Y este pues lo tengo que editar mañana para subirlo el viernes. El viernes porque sería, para el viernes porque es maquillaje para año nuevo. Ay, chicas, ando bien cansada. Me duele bien, bien feo mi brazo. No sé si se acuerdan que yo les dije ayer. Ay, voy a limpiar nada más por donde vea la suegra. Pero último sí que me la tomé en serio. Y me puse a limpiar todo, 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 todo bien aprofundado. Pues ustedes ya miraron. Lo único, lo único que sí que me faltó fue lavar mi ducha. Porque ya de plano dije, si la lavo ya no me va a alcanzar el tiempo. Así que eso lo voy a hacer mañana. Y lavar, y lavar también. Pero mañana voy a grabar otro video. Así que me voy a levantar bien tempranito para grabar otro video. Y así ya tener trabajito ya extra. Este, pero sí, este brazo me duele cañón, cañón, cañón. Bueno, este, chicas, también les iba a decir que mi mamá ya me envió los video clips. De allá de mi familia, de Houston, de mi hermano, de mi cuñada y de mis sobrinitas. Y de mi mamá también, abriendo los regalos. Y bueno, pues, al final de este video ustedes los van a estar mirando para que ustedes vean. Y bueno, estoy tratando de animar a mi cuñada que haga vlogs. Pero no quiere, dice que no. Pero maybe, a lo mejor, Jackie se va a animar a hacer. Entonces, pues, ya como quiera mucha gente los conoce. Y bueno, aquí van a estar mirando ustedes en este video un poquito de esos clips. Donde estaban bien emocionados, abriendo los regalitos que les enviamos de aquí mi esposito y yo. Y bueno, pues, me dio mucho gusto. Me dio mucho gusto ver a mi mamá bien contenta. Ver a mi cuñada, a mi sobrina, a mi hermano. Y bueno, pues, qué satisfacción, chicas. La verdad que cuando tú das algo y miras la alegría reflejada en esas personas a las que tú tanto quieres. Tú no te limitas, no te limitas para dar. No sé, para mí es algo bien bonito dar. Y mi mayor recompensa y mi mayor gratificación no es que yo tener un regalo para atrás. Sino la sonrisa, la sonrisa y la alegría que muestran en su cara en los momentos en los que abren el regalo. No sé, chicas, están así bien bonitos que siento yo. Y la verdad es que me dio mucho gusto, mucho gusto ver que a ellos les agradaron mucho los regalitos que nosotros les enviamos. Que fueron con mucho, 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 mucho cariño y de gran corazón, de gran corazón. Que la verdad que, como les vuelvo y les repito, yo no doy para que me agradezcan. Ni para que, ay, mi tía, ay, mi cuñada, ay, mi hermana, ay, mi hija. No, yo doy porque me gusta, me nace y por verle sus caritas así bien felices. A todos, a todos los que les doy, no nada más a mi familia, o sea, no sé, chicas. Pero bueno, mis hermosuras, me voy a poner el vestidito, voy a grabar mi outfit. Y ya cuando grabe el outfit se los enseño. Les enseño un poquito, les adelanto del vestidito, cómo es que se me mira. Y este vestido, chicas, es el que me voy a poner para año nuevo. Me iba a poner el de la Guess, que me regaló mi esposito. Pero, este, no sé, yo creo que ese me lo voy a poner en otra ocasión. No sé, como que para disfrutar un poquito más. No sé, como para ir a un bailecito, a una fiestecita más acá. Y pues para año nuevo, creo que me voy a poner este. Que está medio, medio pinche como bola de discoteca. Porque es muy, muy con mucha lentejuela. Pero bueno, en sí, esto es lo que se está usando ahorita. Muchos de ustedes saben que esos vestidos están en tendencia. Y bueno, este vestido simplemente me encantó, chicas. Lo compré ahí en la tienda Winsor y está bien, bien bonito. Me gustó. Y pues este es el que me voy a poner. Me voy a poner el 31 para recibir el año nuevo. No sé, siento como que para recibir el año no hay como los colores dorados y los colores negros. Así como que muy shishish. Y el make-up, no sé si me voy a hacer este make-up. O me voy a hacer un make-up muy sencillito y con unos labios así bien rojos. No sé. Ustedes, ¿qué me aconsejan, chicas? ¿Me hago este mismo make-up y los labios así nude? ¿Así? ¿O qué? ¿Qué me aconsejan? Pero para ese día sí me voy a hacer mi cabello así suelto. Así con ondas y con las extensiones. Nada más que ahorita sí quise hacer el cabello así. Como lo hice en Navidad. No sé, me gustó. Pero bueno, chicas. Yo las veo al ratito. Bueno, chicas. Pues ya terminé de grabar el outfit. Y bueno, pues vamos a ver qué tal. Vean. Este es el vestido. Vean qué bonito vestido. Me super, hiper, mega encantó este vestido. Vean qué bonito. ¿Qué opinan, chicas? ¿Qué opinan? ¿Me pongo este vestido o me pongo el que mi esposito me regaló? Déjenme saber ustedes, chicas. ¿Cómo ven, chicas? Está bien bonito este vestido. Muy, muy bonito. Así que déjenme saber, chicas. Si me pongo este o me pongo el otro. Pero bueno, yo en el que son peras y son manzanas, chicas. Voy a recoger todo, 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 todo. Mi, ¿cómo se dice? Mi templete. Me voy a poner cómoda. Y me voy a poner a editar el video de mi canal Tepelleza. Porque el del blog ya se está subiendo. Así que sí, yo las veo al ratito, ¿ok? Mientras ustedes, piénsele, chicas. Piénsele, piénsele qué me pongo. ¿Este o qué, chicas, cuándo vas a empezar a hacer el blog? Pues, apenas. Y sí, un poco hoy. Y luego se me olvidó que estaba haciendo blog. Porque estaba mirando muchos videos. Tienes que enseñarte a editar. Viste, mami, ¿cómo lo hizo para editar? No. Estaba mirando todos los videos. ¿Y quién va a editar tus videos? ¿Tú o tu mami? Yo, pero cuando vamos a Panamacito. Ay, mi hija, todavía falta mucho ir a Panamacito. Estamos en el pleno invierno. Y tú ya te quieres ir a la playa. I want to go to the playa. ¿Cómo ven, chicas? Te quieres ir a la playa y todavía falta bastante. Apenas estamos en invierno. I want to go to Disney. Ay, sí, chicas, yo también quiero ir a Disney. Ay, chicas, pues sí, aquí seguimos. Sigo aquí editando mi video, mis hermosos. Y mi Valeria me acompañándome. Ella es mi asistente, ¿qué, mija? La asistente de mi mami. ¿Por qué? Pues porque siempre estoy aquí. También cuando estamos en el fitting room. Oh, ¿cómo se llama? Cuando estamos en el fitting room, en las tiendas. Dice, ay, ayúdame con acá atrás. ¿Por qué? I mean, obvio. Yo también les digo porque no puedes mirar acá atrás. Por eso siempre le... Arriba. Sí, chicas, mija, siempre es la que me anda ayudando a ponerme, a medirme los vestidos, a cerrarme el cierre. Y luego ya también... ¿Cómo? También te ayudo y recojo tu cuarto. Qué vieja hermosa. Miami estaba recuperando de la cirugía. Surgery. En la surgery, yo y ñoño y Jimenita también ayudaban un poco, pero... Jimenita ayudaba a hacer desastre. Yo y ñoño le hacíamos tu cama, me acuerdo. Y me acuerdo que el niño estaba en summer school y que yo nomás... Yo tenía mi summer y él estaba en summer school y él... Y los... Si estábamos en la cama, yo miraba en YouTube y leyendo libros y ñoño nomás ahí como estudiando. Por burro. Ay, chicas. Arrice. 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 Mua. Quiero mandarle una felicitación a mi bella hermosa Gaby Rowe hasta Monterrey, Nuevo León. Ella, chicas, por si no lo saben, es la chica que me hizo los logos para mis playeras de make-up y también el logo que tengo en mi canal de maquillaje. Muchas gracias mi bella Gaby y bueno, pues deseo que te hayas pasado un súper, súper cumpleaños. Te mando un súper besote tronado y un abrazo así bien fuerte de oso apachurrón. Hasta la bella ciudad de Monterrey, Nuevo León. Un besote para ti y bueno, muchas, 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 muchas felicidades. Y bueno, mis hermosuras, pues también estuve leyendo varios comentarios, varios comentarios en el video... ¿Cuál fue? Ah, sí, en el video de donde estuvimos abriendo los regalos, mi familia y yo. Y bueno, estuve leyendo varios comentarios de varias chicas que me estuvieron comentando que, pues, estuvieron muy tristes porque su Navidad no fue... Pues no fue una Navidad con regalos, no les dieron a sus hijos porque no tuvieron el dinero. Chicas, créanme que los regalos es lo menos importante en una Navidad. Créanme, chicas, que los regalos es lo menos importante. Yo sé que los niños se emocionan y bueno, pues, hasta uno de grande también se emociona, chicas. Pero créanme que la Navidad no nada más es recibir y dar regalos, sino que lo más importante, mis bellas, es estar en unión familiar, es tener salud, es tener a nuestros seres queridos con nosotros. ¿Cuántas personas tienen mucho dinero en el mundo? Pueden tener todo, todos los mejores regalos, pero no tienen lo que nosotros tenemos, chicas, que es felicidad y que es salud. Recuerden que la salud es una de las cosas que no compramos con dinero, ni tampoco la felicidad. Así que a esas personitas que se pusieron tristes porque no tuvieron dinero para poder dar un regalo, no se me pongan tristes, no todo el tiempo sus Navidades van a ser así. No crean que mis Navidades han sido siempre así, de dar regalos y recibir regalos, no, chicas. Yo he pasado también por Navidades en las que no he tenido dinero ni siquiera para comprar, para hacer una cena. Les juro que hubo una Navidad en la que mi esposo y yo no teníamos niños, estábamos nada más él y yo. Nosotros nos acostamos a dormir, una noche buena nos acostamos a dormir porque nadie, chicas, nadie, nadie nos invitó a pasar la noche buena con alguien. Entonces, pues nosotros obviamente no íbamos a ir ahí decolados, ¿verdad? Y pues tampoco teníamos dinero para hacer una cena, estábamos, ahora sí que estábamos sin ni un centavo, chicas. Y lo que hicimos él y yo fue acostarnos a dormir. Fue una Navidad antes de yo tener a mi niño. Entonces, chicas, no se me pongan tristes, o sea, no siempre va a ser así, ¿ok? No siempre su Navidad va a ser así de triste, siempre va a haber algo nuevo para ustedes. Recuerden que Dios no nos da más de lo que podamos soportar. Así que pónganseme alegres y pónganseme felices, que lo más importante, chicas, ustedes lo tienen ahí con ustedes, que es la salud y la unión familiar. A sus hijitos, a su esposo, a su familia completa. Así que ánimo, ¿ok? Pónganseme bien, bien, con ese ánimo bien levantado, que la Navidad no solamente es recibir y dar regalos, ¿ok? La Navidad es la unión, el amor, la armonía entre familia, ¿ok? Y bueno, mis bellas, pues creo que ya me voy. Espero que esas palabritas, chicas, me les ayuden de algo. Las quiero mucho, mucho, mis bellas. Y bueno, pues ya me voy. Nos vemos en el dom de mañana. Bye. ¿Qué le van a decir? ¿Quién? Me la quieren mucho, ¿verdad? A ver, Jacqueline, a ti. ¿Quién te lo... ¿Ok? A ver, que lo abra, que lo abra. ¿La habla también? Sí. ¿Quién te lo abra, que lo abra. No. ¡Várales! ¿Qué? Ahora tú, Leslie. No, no. Tú también, ¿várales? 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 Pero yo, yo ya sabía que... ¿Qué, mamá? ¿Qué, mamá? ¿Qué, mamá? Ya, yo sabía que eran... Yo, yo sabía que eran salsatos. ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! It's going to be the ones that lo abres, and it's going to continue. ¿Qué, mamá? A ver. ¡Una camisa! ¡Oh, no! 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 Mira. ¡Mira! ¡Están largas! ¡Mira, amiga! ¡Ay, ahora sí! ¡Mis abrilita! ¿Qué le dicen a su tía y a su tío Efraín? ¡Gracias! Con esta blujita y se va de bien bonita, minca. ¡Puedo verlas busquias, que irían! ¡A ver, ahora, Leslie! ¡Mire, están largas! ¡Ahora yo! ¡Mis regalitos! ¡Sí! A ver qué... ¡Ah! A ver qué viene, porque... ¡Pero que se regaló algo menor! ¿Cómo se fue a apachurrar? Yo creo que se compró algo de la Winstor. ¿Qué será? No, es de la Michael Kors porque la bolsa es Michael Kors. Mira, la bolsa es Michael Kors. Es de la Michael Kors. ¡Qué de... ¡Oh! ¡Ay, Dios de mi vida! ¡Viva! No puede ser. ¡Ay, muchas gracias! Gracias, gracias. Gracias a Efren y a Rosario. Gracias por siempre pensar por nosotros. No, muchas gracias. ¡Me encantó! Mira, qué bonita. Mira, mira. ¡Oh, wow! ¿No me faltas toda su misión? A ver. ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Qué será, qué será? ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Otra bolsa! ¡No le creo! ¡Oh, my God! ¡Mire, qué bonita! ¡Ay, mira, Jaira! ¡Ay, Dios los bendiga! Eso sí es cierto. Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? No. Ya van dos. Que le regala, ¿verdad? ¡Ay, no! Bueno. Apenas, ¿verdad? Bien, que la miren. Bien que sabe mis gustos. Me gusta. Mira. Yo siempre quería. La tuya, mami. Se va pa' México. Se va pa' México. Se va pa' México. Se va pa' México. Mira, la tuya, mami, qué bonita. Exactamente para ti. Sí, pues para ella apenas. Sí, para ella. Yo tengo, y las botas tienen... Porque por cierto salió aquí de mí, ¿eh? Y para usted, cachito. ¿Qué le trajeron ese pago? ¡Nada! ¿Quién va a abrir el último regalo? ¿Qué? Bueno, ¿todas, chicas? Es un calzón. ¿Qué? ¡Mam! ¿Estás serio ahora mismo? ¿Un calzón? Es una tanga pa' que le luciera a Lesslie. ¿Qué es una tanga pa' que le luciera a Lesslie? ¿Y cuáles nalgas? ¿Y qué? ¡Ah, qué la chingada! ¿Qué todavía? A ver. ¿Y qué querías, Lesslie? ¿Una tanga? Un sottercito. A ver. ¡Uh, es el express! ¡Uh! ¿Qué? ¿Sí te quedas? ¿Este año? Sí, es de la año. ¿Me le voy a poner una paña nuevo? Uh-huh. Está bonito. O la chamara que me mandó, cuñado. Oiga, le gracias. ¿Ves? Gracias, cuñado. Gracias, chayito. Que yo le voy a dar pa' que... Pa' que te den... Pa' que me den más. Pa' que te den más. Estas son mis pantufos. Y estas son. Y estas son. Mira. Y mira, estas son mis pantufos. Gracias. Gracias, chayito. Gracias.